Hola mundo, soy Belén y esto es Mamá en Polonia. ¡Bienvenidos! Tiene Irlanda el salón. Irlanda tienes que recoger, mira. Cuidado, cuidado. Cuidado con el zumo, hija. Un zumo, una gelatina. Venga, a recoger. Jedi. ¿Quieres una Jedi? Ya solo queda el pañuelo. Es el pañuelo del suelo. Detrás tuyo. No, mamá, que ahí también hay alguna cosa. Detrás tuyo. Venga, pañuelo. Ahí. Muy bien. ¡Que comience el combate! Ponle las luces a la espada. ¿Para que se pongan las luces? A luchar. ¡Toma ya! ¡Ole! 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 ¡Que yo no juego! ¡Que yo no juego! ¡No me ataques! ¡Que yo no tengo espada! ¡Que yo no tengo espada! ¡Bichillos! Así amanecemos el domingo. Y tenemos intención de ir al otro hospital. Que tenemos previsto ver para antes del parto. El suyo y Rosina. Pero antes, bueno, he pensado que vamos a comer aquí. Porque nos tenemos que duchar todos a regalar. Entonces eso va a demorarnos mucho. Así que comemos tranquilamente. Y mientras hacen la comida, que voy a hacer garbanzos. Mientras hacen los garbanzos, nos duchamos y nos alistamos todos para ir al hospital. Bueno, pues ya tengo una parte hecha. Yo ya estoy duchada. Ahora están duchando Javi e Irlanda. Irlanda ya la segunda vez que se ducha, pues ha duchado conmigo. Y ahora con su padre. Y es que a esta niña le encanta la ducha. Es duchadicta. Aquí está nuestra ducha. Una cosa curiosa. Es que se sale todo el agua en estas duchas polacas. No hay nada que hacer. Ya se lo decimos a un fontanero y nada. No hay nada que hacer. Ah, mirad el papel higiénico. ¡Que bonito! ¡Con esos pandas! Pues, al final, nuestro gozo en un pozo. Porque se nos ha hecho muy tarde para ir al hospital. Entre que he hecho el cocido, ya se me ha hecho más tarde. Hemos comido Irlanda, que se ha dormido la supersiesta. Así que hemos decidido quedarnos en casa. Un plan familiar. Vamos a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal. La primera vez que Irlanda va a ver Harry Potter. Y, bueno, mamá se lo había prometido ayer. Bueno, tengo en una vitrina la película y decía que quería ver Harry Potter. Vamos a ver lo que dura y si le gusta. Vamos a ver qué están haciendo estos. Que les digo por ahí reírse. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Irlanda, ¿te estás poniendo el pijama del tigre? Sí, sí, sí. Sí, sí. Uy, el tigre, uy, el tigre. Es que se cambia el Pampera que sí. Uy, el tigre. ¿Qué vamos a ver vamos a ver, Irlanda? Harry Potter Harry Potter Ahí tenemos La pantalla preparada De hecho, tengo que darle el pause Que empezamos la película sin nosotros ¿Pupa dónde? No, que si hago así con el tuto Muy bien, Irlanda Harry Potter Ya estoy aquí Preparando vídeos Irlanda Ya me han robado un rotulador Todos mis papeles y mis cosas Irlanda ¿Vamos a ver la peli? ¿Vas a ver la peli en 3D? Ajá ¿Qué está oscuro? ¿Quién es ese? ¿Un mia miau ahí? Claro que sí ¿Has visto un mia miau? Has visto muy bien tú Irlanda va a ir haciendo la cena Oye Irlanda, ¿y el pijama? ¿Por qué te lo has quitado? No No quieres ya De nada Uy, que se te caen las patatas Y yo voy a descender la ropa Bueno, pues ya nos vamos a ir a la cama Ya es bastante tarde No vamos a dormir Que mañana es lunes Y toca volver a la rutina Además yo ya no sé ni en qué postura ponerme Llevo a acostarme un poco Porque con esta pedazo de barriga De 30 semanas Ya no sé ni cómo ponerme Ah, por cierto Que os contábamos el otro día Que había salido un resultado alterado en la ecografía Pues nada Al final el ginecólogo Nos dijo que no le dio ninguna importancia Que sí que es verdad Que está alto el líquido amniótico Pero que no tiene ninguna relevancia Que todos los datos El resto de datos Que recogió la ecografía Los análisis de sangre Que estaban perfectos Con lo cual Que no nos teníamos que preocuparnos Pasamos un fin de semana Un poco complicado Porque es verdad Que nos preocupaba mucho Después de lo que nos dijo la ecografía Pero bueno Parece ser que ya todo pasó Y que va todo bien Y que no tenemos que preocuparnos Absolutamente De nada Un alivio Para nosotros Bueno chicos Este ha sido el vídeo de hoy Un día de rutina en casa De lo que hacemos un fin de semana Tranquilito Yo tampoco puedo hacer muchos esfuerzos Porque Bueno Tengo bastante barriga Y me tira mucho Y tengo la placenta En un lado En el lado derecho Concretamente Y eso me provoca muchos dolores Y muchas incomodidades Así que Lamentablemente Tengo que estar Muy relajada Muy tranquila Y hacer pocas cosas Así que en estas semanas No hacemos mucho que digamos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle a me gusta Y suscribiros Para más novedades De una mano en Polonia Doy señal Venga tú Hola mundo Soy Irlanda Y sí que está comiendo un huevo Hola ¿Y el tutu? ¿Para papá? ¿Para papá? No Mambo No Mambo Vamos No Mambo Mambo Eso se llama Batman Usaritos Batman El tutu No El tutu No El tutu El tutu Ah que es blanco Es blanco Blanco estás diciendo ¿Qué es blanco? No Este Azul El azul El azul Este El tutu El tutu no es azul El tutu Ah El azul No No Y Irlanda Necesitamos un traductor No No ¿Qué quieres? ¿El vaso de papá? No No Bájate y cógelo tú Venga Y ese ya no es que es Mambo A ver ¿Qué es Mambo? Ah Que ahí había un tutu El otro tutu Vale Es que no lo veíamos hija